Wismichu se quiso poner los lentes de 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 fuck the police, ¿sabes? de build with it, de turn down for what y le salió mal y básicamente le salió mal subió un tiktok bastante curioso obviamente la calidad no es muy buena, así que a ver si alcanzamos a verlo bien, pero básicamente subió este tiktok en el que le ponen, yo creo que coleccionas denuncias, no funcos le pusieron una respuesta, no sé aquí pero le pusieron, yo creo que coleccionas denuncias, no funcos y obviamente Wismichu no desaprovechó la oportunidad y le contestó correcto amigo, dices bien, solo te falta una pequeña puntualización y es que colecciono denuncias ganadas cuídate qué crack, no qué chulote el vato o sea, que bien chingón él acá en plan don chingón yo colecciono denuncias ganadas porque le gané la denuncia a Dallas Review yo colecciono denuncias ganadas condenado penalmente el 14 de noviembre a 6 meses de prisión por delito de lesiones afortunadamente para él antecedente no computable a efectos de reincidencia condenado penalmente 14 de noviembre 6 meses por lesiones denuncias ganadas ¿cómo es que dijiste? que colecciono denuncias ganadas denuncias ganadas dame la definición de ganado por favor alguien que me explique que me diga que sea tan tan amable de decirme la definición de ganado ¿sabes? de ganar que ajá que sí que la denuncia del Dallas no fue para más el juicio contra el Dallas se podría decir que lo ganó pero ¿y este? ¿y este? ¿y esta denuncia? ¿qué pedo? ¿esta nos olvidamos de ella? le faltó decir que al menos una ganada por la parte contraria cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa gracias por los le hizo falta la coma le hizo falta la coma esto lo estábamos diciendo en el directo pasado tan bonito que es el español y tan complicado a la vez que una coma un acento cambia completamente todo ¿no? entonces aquí le hizo falta una coma al pobrecito porque pues ganado ganado no sé yo Wismichu ¿sabes? a ver igual se podría decir que tienes una colección sí una colección de una ¿sabes? es como sí yo colecciono estetoscopios mi colección de uno ¿sabes? qué gran colección ¿no? qué colección tan más grande yo la presumiría yo iría por la vida presumiendo una colección tan amplia y basta sí sí qué pedo doctor te ataja a un vecino le cayó un ladrillo en la cabeza y no despierta ¿qué tendrá? pues se murió a la verga ¿qué te puedo decir? se le acabaron los signos vitales lo dice para sus fans que aún le creen solo les da tole con el dedo como dice mi mamá básicamente o sea no hay mejor prueba que esta o sea no hay mejor prueba que esta o sea esto no está manipulado esto no está sacado de contexto esto no esto no hay no hay por dónde verlo o sea no hay por dónde verlo o sea el papelito dice condenado penalmente 14 de noviembre 2018 6 meses de prisión delito de lesiones afortunadamente para él antecedente no computable efectos de reincidencia pero esto no esto no fue ganado esto no fue ganado entonces la colección es de uno o cómo yo no yo en lo personal no iría presumiendo de una colección de una cosa pero bueno se la quiso se la quiso tirar así como de chulito sabes así como de aquí yo estoy bien verga es porque le gané la denuncia a Dallas Review ajá pero y la otra y la del botellazo ahí qué pedo esa nos olvidamos porque no te conviene porque te deja muy mal porque no la puedes agregar a la colección porque esa la perdiste ahí qué pedo ahí no no aplica o nomás lo que nos conviene nomás lo que nos conviene chingón chingón colecciona denuncias que gana colecciono denuncias ganadas cuídate y lo mejor es el cuídate así como como súper crack no así como que estoy bien verga suben yo aquí te voy a meter un sasca güey porque yo gano denuncias a diestra y siniestra a menos de que sean por botellazos qué mal pedo ¿no? qué mal pedo por Wismichu güey qué mal pedo